Hablar de San Gerardo es hablar de su historia, de sus hombres y mujeres que luchan incansablemente por tener días mejores y que la tierra que nos da sus frutos es base del esfuerzo constante que todos ponemos. Por esta razón, esta mañana llena de júbilo y optimismo conmemoramos un aniversario más de vida de esta maravillosa tierra. Por eso, quiero que esta fecha nos permita fortalecer el compromiso de todos para proyectar a San Gerardo a un futuro de progreso y paz. Quisiera hacer alusión que todas las intervenciones que hoy se dirijan sean de acuerdo a este bello aniversario del cumpleaños, que no se vuelva tal vez plataforma política. Hace siete años que inicié este trabajo de servicio a mi pueblo y gracias a la confianza de mis coterráneos quienes renovaron la responsabilidad de mi persona en el año 2014 de continuar con lo trazado. Hemos seguido adelante. No ha sido un año fácil, ha sido un año lleno de obstáculos, así también lleno de decisiones y interés, interesa, no sólo de quienes conformamos el CAC parroquial, de igual manera de los habitantes de San Gerardo. No puedo dejar de agradecer a las instituciones que siempre colaboraron con nosotros. Hemos logrado avanzar en diferentes áreas del bienestar social, como infraestructura, viabilidad, producción, y de manera especial en el área social, trabajando con toda nuestra gente, incluyendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y las personas que más necesitan, nuestros adultos mayores. Gracias también al Gado Municipal de Girón. También quiero hacer público mi agradecimiento a la empresa INV Minerales Ecuador, aquí a nuestro gerente, al ingeniero Jorge Barreno, que siempre ha estado dispuesto en apoyarnos, en aportar. Queremos apelar a la memoria de nuestras raíces y fomentar a las tradiciones en los niños y jóvenes, promocionar los lugares más bellos de nuestra tierra y empezar a convertirlos en sitios turísticos que sean admirados por propios y extraños. Esto no es difícil, pues nuestra parroquia San Gerardo está ubicada en un lugar privilegiado de la cordillera de los Andes. San Gerardo se ha convertido en un referente de desarrollo y actividad por ser una tierra independiente y capaz de decidir decidir la fuente de su futuro y desarrollo. En este punto es donde agradecemos ser cercanos a un proyecto estratégico, a un proyecto minero, quien nos llena de oportunidades para nosotros seguir mejorando nuestra calidad de vida. Estaremos como siempre atentos de cada paso que den tanto a la empresa operadora como de aquellas que quieran engañarnos o amadrentarnos pensando que no somos un pueblo capaz de decidir nuestro futuro. Vamos a seguir trabajando arduamente. Ahora somos considerados un modelo de desarrollo, pero yo quiero, y es más, estoy seguro que podemos lograr la excelencia como un pueblo desarrollado. Que Dios bendiga a San Gerardo. Estamos avanzando en los trabajos de remodelación y construcción del cementerio. Estamos también aportando en la realidad en lo que es posible. También próximamente estaremos ya con una cubierta aquí sobre el patio. Esperamos seguir trabajando conjuntamente como lo hemos venido haciendo con la Junta Parroquial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!